89.7 FM Radio Universidad Surcolombiana La licenciatura en Ciencias Sociales con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM lleva a ustedes la historia de las pandemias. Una propuesta desarrollada a partir de las asignaturas El Tiempo y las Culturas 1 y 2, Historia de Colombia, y Globalización, Cultura y Medios de Comunicación. Este espacio ha sido creado a partir de la implementación de las pedagogías solidarias en tiempos de pandemia y confinamiento social, proyectado por el Comité de Currículo y el Grupo de Investigación en Prácticas Educativas y Sociales de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana. A partir de este proyecto hemos unificado los cursos de Historia de Colombia a cargo del docente Luis Carlos Rodríguez Ramírez, Globalización, Cultura y Medios de Comunicación, orientado por el docente Óscar Forero, El Tiempo y las Culturas 2, a cargo de la docente Yolima Devia, y el curso El Tiempo y las Culturas 1, orientado por quien les habla, la docente. Queremos compartir con nuestros estudiantes y oyentes de la emisora la historia de la pandemia con el fin de comprender la manera como este fenómeno se ha manifestado a través del tiempo. A este proyecto de Historia de las Pandemias también hemos vinculado al semillero de investigación NOS, integrado por nueve estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales, quienes en compañía de los docentes antes nombrados se encargarán de realizar un Cine Club para discutir cada una de estas temáticas. Este programa será emitido también a partir de la página de Facebook de la Licenciatura en Ciencias Sociales, lugar donde aparecerá la programación y el link para acceder al Cine Club. Esperamos contar con sus comentarios y preguntas por este medio sobre los temas aquí tratados. Hoy hablaremos de la pandemia de 1918 generada por la gripe AH1N1, también conocida como la influenza. El siglo XX se inicia en medio de grandes adelantos tecnológicos, entre los cuales el automóvil ocupa un lugar destacado. En América, Henry Ford adelantó una verdadera revolución en el sistema de producción en cadena industrial que puso a prueba con la fabricación de un modelo T. El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en avión controlado. No obstante, algunos afirman que ese honor le corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizó su vuelo el 13 de septiembre de 1906. Europa gozaba de un desarrollo económico debido a la consolidación de la segunda revolución industrial y al avance tecnológico, haciendo que la industria bélica tuviera una capacidad de destrucción hasta entonces desconocida. A pesar de este desarrollo, existía una rivalidad entre los distintos países europeos, la cual hizo que estos constituyeran desde 1870 alianzas secretas de carácter defensivo, de tal forma que al entrar el siglo XX, Europa se encontraba dividida en dos bloques de países, y en el caso de que dos de ellos llegaran a la confrontación bélica, los demás entrarían en ayuda de su aliado y la guerra se generalizaría. Se habían además gestado manifestaciones de ultranacionalismo, tanto en su vertiente política como en su vertiente económica, que contribuyeron al desequilibrio europeo y a la construcción de una mentalidad totalmente polarizada. Desde la vertiente política, las naciones buscaron extender sus territorios. Rusia hablaba de paneslavismo, promoviendo la unión cultural, religiosa y política, así como la mutua cooperación entre los países eslavos de Europa. Alemania se inclinaba por el pangermanismo, buscando unificar todos los pueblos alemanes como Alemania y Austria. Italia hablaba de irredentismo, que predicaba la anexión al nuevo estado italiano de otros territorios limítrofes o próximos por razones lingüísticas, culturales o históricas, para que Italia alcanzara, según los irredentistas, sus fronteras naturales. Por su parte, los estados balcánicos también trataban de organizarse a partir de una identidad propia. Desde la vertiente económica se pretendía la conquista de nuevos mercados. La economía se había convertido en la base de las relaciones internacionales. El ansia por la conquista de mercados fue una prioridad. Todos querían vender sus productos y hacerse las materias primas del mundo subdesarrollado. Todas estas posturas, completamente antagónicas, vendrían a contribuir en la agudización de los conflictos que estallarían generando la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra. Confrontación bélica que se centró en Europa y empezó el 28 de julio de 1914, finalizando el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. El detonante que daría inicio a la guerra sería el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjados a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas áreas geográficas. En esta guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austro-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto con Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. Según reportes, que aún están en discusión, el 4 de marzo de 1918, se desata una pandemia causada por un brote del virus Influencia A del subtipo H1N1, la cual terminó por agudizar la guerra, pues mató a varios soldados de ambos bandos. Según algunos historiadores, esta enfermedad fue uno de los motivos, entre otros, que empujaron a que el 28 de junio de 1919 se firmara la paz a través del Tratado de Versalles, firmado por más de 50 países. En la Radio del Pensamiento Universal hay una franja especial para cada gusto. Visita www.radiobusco.edu.co y conoce nuestra programación. Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM En Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, escuchan ustedes La Historia de las Pandemias, propuesta desarrollada por docentes de la Licenciatura en Ciencias Sociales con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana. Escuchemos a la profesora Jolie Madevia. Las primeras epidemias de influenza ocurrieron en Europa desde la Edad Media, a razón de tres o cuatro por siglo. Como postulamos en anteriores programas, Cristóbal Colón trajo la enfermedad de América en su segundo viaje. Tanto el almirante como buena parte de su tripulación desembarcaron en 1493 con síntomas claros de lo que pudo haber sido influenza. Existe controversia con respecto al origen y la evolución del virus de la gripe de 1918. En el primer trabajo de secuenciación del gen de H, se indica que de todos los H1, el del virus de 1918 es el que más se asemeja a sus contrapartes aviarias. Sin embargo, hay evidencias que sugieren que el virus de 1918 no provino directamente de un virus aviar, sino de un número de recombinaciones de virus circulantes en humanos y cerdos incorporados a un virus aviar introducido a humanos algunos años antes de la pandemia. La primera hipótesis sobre el origen de esta gripe ubica el inicio de la enfermedad en el Tíbet en 1917. La segunda hipótesis, de mayor aceptación entre los expertos, afirma que los primeros casos se presentaron más tarde, concretamente en el mes de marzo de 1918 en Kansas, Estados Unidos. Por eso, algunos lo denominaron como la gripe de Kansas. El brote se asoció a granjas porcinas, aunque los primeros casos se reportaron en un campamento militar. Y llegó a Europa por el desplazamiento de estos soldados americanos que llegaron con buques a Francia, en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial. Incluso varios buques debieron regresar por la muerte de varios soldados. La primera información oficial de la gripe de 1918 se publicó en España. Con respecto a la dinámica espacial del virus, podemos decir que la gripe llegó de Kansas, en el centro de Estados Unidos, y llegó a la costa este, desde donde los soldados embarcaron a Europa. Los primeros casos gripales aparecieron en Francia en los primeros días de abril de 1918, específicamente en Brest y en Bordeaux, lugares de desembarco de las tropas estadounidenses. De allí pasó la frontera de Alemania, a Inglaterra, a España, Italia, al norte de África, por Polonia, pasó por Asia, Japón, Rusia y previamente pasó por Alaska, en donde diezmó la población aborigen. En junio del mismo año surgieron nuevos eventos epidémicos en sectores del sudeste asiático, de Centroamérica y de las Antillas. En Europa la influenza se propagó rápidamente, siguiendo los movimientos de las tropas. El virus apareció en su forma letal simultáneamente en diversas ciudades de América, Europa, África y Asia. Existen buenas evidencias epidemiológicas de Europa e información genética de Estados Unidos que indican que el virus de la influenza ya circulaba en los meses previos a su reconocimiento, entre 1917 y 1918. Sin embargo, no hay una explicación plausible de cómo pudo aumentar su letalidad de forma súbita y simultánea en varios sitios del mundo. Tanto la presencia en dos oleadas, en 1918 y 1919, como la curva en W, del amor de inmortalidad por edades, son propias de la pandemia de 1918 y han motivado varias interpretaciones. En Europa y también en Estados Unidos, la primera onda de la epidemia se extendió desde el verano al otoño oral de 1918, con alta morbilidad y mortalidad restringida a edades jóvenes. De paso o no por Neiva, todos los que queremos nos reunimos para escuchar Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, la radio que nos incluye a todos, la radio de pensamiento universal. En la temporada de otoño-invierno, se presentó una segunda oleada con muy alta mortalidad en niños y adultos morales, y con un ligero ascenso en mayores de 60 años, dando el precipitado perfil. En realidad, las ondas epidémicas de la llamada gripe del 18 fueron tres. La última, en invierno de 1919, también tuvo altas tasas de enfermedad, pero menos muertes que la de la segunda ola. En los registros y archivos de Suiza, Holanda, Japón y Estados Unidos, se comprobó que durante la epidemia hubo mayor mortalidad entre enfermos de tuberculosis pulmonar que en el resto de los pacientes de influenza. Las curvas de mortalidad por tuberculosis pulmonar entre 1900 y 1937 muestran un fuerte aumento de la mortalidad. Curiosamente, ese aumento fue seguido por un descenso muy sostenido, nunca antes observado hasta mediados de la década de los 20, en que se estabilizó en Japón y Holanda, o siguió con una declinación más leve, como en Estados Unidos. El principal vehículo de la dispersión de la enfermedad fue el barco, puesto que era el medio de transporte más usado al no existir aún transporte aéreo de pasajeros. Ya en tierra firme, el virus se extendió por las rutas del tren. Se calcula también que la gripe demoró un año en regresar a Estados Unidos por la costa oeste, después de dispersarse por todos los continentes. En el caso de América Latina, entre mayo y junio de 1918, aparecen las primeras noticias sobre la gripe española. En noviembre de 1918 se denunciaba que unos 400.000 enfermos de gripe habían sido atendidos en Buenos Aires. La gripe había llegado desde Europa en los barcos cargados de inmigrantes. Al parecer, el primero en traerla fue el de Merata, que partió de Portugal, el cual recaló en Río de Janeiro, donde la epidemia ya era muy fuerte. Solo en Buenos Aires, la primera oleada ocurrida en la primavera de 1918, provocó 2.237 muertes, un número que no era habitual, pues en la epidemia estacional anterior solo se habían registrado 319 muertes. En esta segunda oleada, en el invierno de 1919, ya fueron 12.760 las muertes registradas. Si bien el higienismo era la corriente predominante en la época, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias en las grandes ciudades, en Colombia las pésimes condiciones de salud y asistencia social, la pobreza y una desastrosa situación higiénica, era la nota predominante en las primeras décadas del siglo XX. Estas circunstancias se agravaban por la inexistencia o por la baja cobertura de los servicios públicos. Así, se calcula que murieron 140.000 personas en Colombia por causa de la enfermedad. El primer caso de gripe se registró el 1 de septiembre en Cartagena, y no en Bogotá, como sugiera alguna literatura. Se registraron casos en Medellín y Manizales, en Tunja, Barranquilla, Túqueres, Bucaramanga, entre otros. Todos estos en fechas posteriores a las de la capital de la República. Ya la pandemia de gripe como tal se inició a comienzos de octubre de 1918, en Bogotá, y rápidamente se extendió al departamento de Boyacá, a través de la carretera central del norte. El comportamiento de la onda epidémica durante la primera oleada es el característico de las enfermedades infecciosas agudas, registrando altas tasas de contagio en el primer mes, que posteriormente decrecen en la medida que se agota la población de susceptibles. Durante el periodo crítico, comprendido entre octubre de 1918 y enero de 1919, la tasa específica de mortalidad por gripe alcanzó a ser de 4,8 por mil habitantes. Así, el 80% de la población bogotana enfermó de gripe, lo que según proyecciones de población representó 100.000 enfermos durante el mes de octubre y la primera mitad de noviembre de 1918. Escucha Radio Universidad Surcolombiana, también en internet en www.radiousco.edu.co o en tuning desde tu celular. En Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM, escuchan ustedes la historia de las pandemias. Propuesta desarrollada por docentes de la Licenciatura en Ciencias Sociales con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana. Escuchemos a la profesora Yolima Devia. Los síntomas de la gripe o influenza ya fueron descritos por Hipócrates hacia alrededor de 2.400 años. En el caso de esta gripe, llamada española, en general la muerte no ocurría como consecuencia directa de ella, sino por bronquineumonías bacterianas para las que se carecía de tratamiento. Hubo además una mayor mortalidad en enfermos con tuberculosis preexistente con respecto al resto de los afectados de la influenza. Al haber disminuido el número de muertes, se presentó una segunda oleada. Este fatal resurgimiento estuvo acompañado de un grado aún mayor de virulencia, lo cual agudizó el cuadro clínico, haciendo especialmente vulnerable el sistema respiratorio de los enfermos, en el que se presentaron reacciones hemorrágicas e inflamatorias. La muerte por bronquineumonías bacterianas sucedió sobre todo en las tropas estacionadas en Estados Unidos y en Europa y ocurría especialmente en los reclutados más recientes, con menor inmunidad adquirida. Esto tiene una evidente relación con la guerra, debido al reclutamiento de jóvenes en condiciones extremas de subsistencia y en consecuencia con su inmunidad disminuida. Enfermaban de influenza, lo que exacerbaba su susceptibilidad a otras infecciones. Como neumonías causadas por gérmenes colonizadores del tracto respiratorio, como Amophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Biogenes y Staphylococcus aereus. Estas neumonías, para las que no tenían aún tratamiento alguno, figuran entre los registros como la causa directa de la muerte que acaecía después de una semana del comienzo de la gripe. La tercera ola tuvo una menor mortalidad, atribuida a cierta inmunidad protectora adquirida por los que enfermaron en la primera ola, mediada por anticuerpos neutralizantes contra los antígenos virales de superficie. En Colombia, no se hallaron las tres oleadas descritas en los estudios de Europa y Norteamérica, pues en marzo y abril de 1918, la mortalidad fue relativamente insignificante y parece corresponder a las muertes por gripa de carácter estacional. A partir de 1919, la mortalidad se acentuó. La gripa se volvió endémica y representó en promedio el 10% de toda la mortalidad en el periodo de 1919 a 1927. La gripa se volvió endémica y representó en promedio de la gripa de carácter estacional. La gripa se volvió endémica y representó en promedio de la gripa de carácter estacional. I'm all bound round with a Mason-Dixon line It's pulling me back where I used to be When I was younger I knew every lane Now I hunger to be once again Back where the robin keeps robbing pretty melody And when I'm all bound round with a pair of loving arms Oh mother mine I'll know I'm in Caroline I've read a lot about heaven But gives me Dixie all the time For I found that I'm bound Bound all around with a Mason-Dixon line Entramos en la era digital Radio Universidad Surcolombiana Se escucha en www.radiobusco.edu.co Y en tuning desde tu teléfono celular Música 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 ¡Gracias! 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 www.radiobusco.edu.co Radio Universidad Surcolombiana La Radio de Pensamiento Universal Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional 89.7 FM Radio Universidad Surcolombiana En Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM escuchan ustedes La Historia de las Pandemias propuesta desarrollada por docentes de la Licenciatura en Ciencias Sociales con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana retoma la profesora Yolima Devia Debido al enorme riesgo de influencia grave y mortal en jóvenes sujetos a rigurosas condiciones de vida, hacinamiento y además enfermos de tuberculosis pulmonar, la elevada mortalidad de estos disminuyó las fuentes de contagio, limitó la cadena de transmisión y modificó por ende la curva epidemiológica de la tuberculosis pulmonar. Entonces no se contaba con ningún tratamiento efectivo y la disminución de las fuentes de infección por mortalidad hubo un papel decisivo en la evolución de la endemia. En Buenos Aires, por ejemplo, se describen conductas higienistas para la prevención. Se hacían desinfecciones con fenol, crezol o creolina, soluciones de hipoclorito de sodio o bicloruro de mercurio en lugares públicos, oficinas y tranvías. También se usaba naftalina y sulfato de cobre, se prohibió escupir en el suelo y se recomendaba la desinfección de boca y garganta con soluciones de agua oxigenada o con una mezcla de aceite y mentol, que también se usaba en inhalaciones. Pero el antiséptico más popular contra la gripe era el alcanfor, que llegó a escasear seriamente. Ya el tratamiento disponible incluía dieta, antisepsia de garganta, valeraniato de quinina, salicilato, codeína para la tos y aceite acanforado. También se aplicaban primitivas vacunas y sueros ante neumococos. Ya en Colombia, la higiene pública en manos del Estado se mostró incapaz de hacer frente a la pandemia y fue la Junta de Socorros, un organismo privado constituido por los notables de la capital de la república, la única institución que realizó acciones efectivas con los afectados. Esta institución aparece recordada y alabada por los medios escritos en contraposición a la Dirección Nacional y Municipal de Higiene, que fueron fuertemente criticados por su escasa intervención ante la pandemia. Se establecieron escasas medidas, como cito un aviso de prensa en Boyacá. Dice, el señor alcalde ha dictado algunas medidas relacionadas con el aseo de Casa y Solares. Más recientemente, con la disponibilidad de la secuencia de ARN completa del genoma del virus de la influenza de 1918, ha sido posible ensamblar, mediante genética inversa, partículas virales semejantes a las de la pandemia mortal. El virus reconstituido demostró ser extraordinariamente virulento para ratones. En la actualidad, la vacunación contra la gripe estacional reduce el riesgo de otra pandemia, pero por el momento no puede eliminarlo. El desarrollo de vacunas universales contra la gripe, confiere en inmunidad confiable y duradera, podrá evitar en el futuro de su propagación mundial. El papel de los animales como aves y cerdos sigue siendo fundamental en la génesis y transmisión de las pandemias de influenza tipo A, y el riesgo aumenta con la explotación industrial y la cría de los mismos en el siglo XXI. Esta asociación, documentada históricamente, cobró importancia durante la pandemia de 1918, al detectarse una enfermedad entre las piaras de cerdos de Iowa, de características parecidas a la gripe humana. Los medios de transporte desempeñan un rol importante en la propagación de las pandemias. En la radio del pensamiento universal hay una franja especial para cada gusto. Visita www.radiobusco.edu.co y conoce nuestra programación. Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM De paso o no por Neiva, todos los que queremos nos reunimos para escuchar Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. La radio que nos incluye a todos. La radio de pensamiento universal. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do En Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM escuchan ustedes La Historia de las Pandemias, propuesta desarrollada por docentes de la Licenciatura en Ciencias Sociales con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana. En La Historia de las Pandemias, escuchemos al profesor Luis Carlos Rodríguez Ramírez. Aunque carecemos de información, podemos inferir que durante esta pandemia el papel que jugaron las religiones de todo el mundo fue casi similar. Con la información que hemos recabado sobre el tema, podemos centrarnos en las iglesias cristianas y católicas del Viejo y Nuevo Mundo, determinantes para que el número de víctimas mortales a causa de la pandemia fuera uno de los más altos en algunos países de Europa y de América. La reacción de las altas autoridades eclesiásticas fue la misma de siglos atrás, como sucedió con otras epidemias y en especial con la pandemia de la peste negra durante la Edad Media. Las gentes se sentían asustadas, impotentes, desesperadas y con mucho miedo ante esta nueva enfermedad. Su capacidad letal había sobrepasado cualquier tipo de cálculo matemático. Los muertos eran por miles lo que desbordó la capacidad de las funerarias y de los cementerios. Otra cosa grave era que se desconocía su origen y la forma de tratamiento. Por ello, las poblaciones buscaron consuelo en la religión. En sus funciones, donde la oración procede pro tempore y pestilencia, proclamaba que la enfermedad era voluntad de Dios y que sólo su misericordia podía salvarnos. Por otro lado, el historiador Christophe Víquez afirmaba que en el mundo rural perduraba la sensación del castigo por parte de Dios debido a las malas acciones cometidas por el hombre. Tenemos un ejemplo de esta actitud en España que se repitió en otras regiones del mundo que fue el caso del obispo Antonio Álvaro Bayono quien suscribía en el diario El Correo de Zamora las siguientes palabras La pandemia era una consecuencia de los pecados humanos ante los que el castigo de Dios era eminente. En septiembre de 1918, el obispo Bayono convocó en contra de lo decretado por el gobernador civil de la provincia una misa y una novena en honor al patrono de la peste San Roque, con el fin de acabar con esta enfermedad. La asistencia a su llamado fue masiva La iglesia tuvo un lleno total A esta misa le siguieron otras con carácter diario y una procesión por todo el pueblo con la imagen de la Virgen de Tránsito. Estos hechos aumentaron el número de contagiados y de muertos en un pueblo tan pequeño de sólo 12.371 habitantes donde el número de fallecidos alcanzó la cifra de 979. Este comportamiento se repitió en muchas partes del mundo cristiano pero por fortuna esta actitud no fue la predominante en muchas regiones del mundo como Europa y América. Por otro lado, hay que reconocerle a la iglesia que durante la pandemia murieron cientos de sacerdotes y de monjas por el cero caritativo dispensado en apoyar a los enfermos de la gripe de 1918. En medio de toda esta agitación los sacerdotes no dejaron de acudir a las enfermedades y hospitales para asistir material y espiritualmente a los enfermos y moribundos sabiendo que se enfrentaban a un enemigo invisible que muy probablemente los mataría. Sin embargo, miles de sacerdotes y de monjas tomaron esta iniciativa arriesgando sus vidas para brindar esperanzas y consuelo a los que sufrían y tenían temor. A esta pandemia no pudo escaparse ni siquiera el Papa de la Primera Guerra Mundial Benedicto XV quien gobernó durante 1914-1922 y murió a causa de la gripe española. En todos los países se cerraron los lugares de reunión pública a fin de evitar la propagación de la enfermedad incluida las iglesias. La prohibición fue obedecida aunque muchos argumentaron que mantener las iglesias abiertas ayudarían a calmar el pánico y el miedo factores que prosperan durante las epidemias y las pandemias. En muchas partes la iglesia se mantuvo a la vanguardia de la batalla médica y espiritual contra la enfermedad. En Filadelfia, por ejemplo cuando el Consejo de Salud ordenó el cierre de todas las escuelas y suspendió los servicios religiosos hasta nuevo aviso el arzobispo Denis Dugerti ofreció los edificios arquidiocesanos para utilizarlos como hospitales temporales. Además reclutó a todos sus sacerdotes y monjas no enclaustradas y a miembros laicos de la Sociedad de San Vicente de Paúl para ayudar a las víctimas de la gripe. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Escucha Radio Universidad Surcolombiana también en internet en www.radiobusco.edu.co o en tuning desde tu celular. Desde la Universidad Surcolombiana MEGA tiene un pensamiento universal 89.7 FM Radio Universidad Surcolombiana En Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM escuchan ustedes La Historia de las Pandemias propuesta desarrollada por docentes de la licenciatura en ciencias sociales con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana. En la historia de las pandemias es turno de escuchar al profesor Oscar Iván Forero Mosquera. Continuamos en Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM en esta alianza con la licenciatura en ciencias sociales de la Universidad Surcolombiana llevándoles a ustedes la historia de las pandemias. En esta ocasión hablando sobre la enfermedad que se conoció como la gripe española. En el momento de la pandemia no había sistemas públicos de salud e incluso en los países desarrollados la salud era un lujo. En las naciones industrializadas la mayoría de los médicos trabajaba de manera independiente o era financiados por instituciones benéficas o religiosas y muchas personas no tenían acceso a este servicio. Frente a la enfermedad los doctores de entonces sabían que un microorganismo era el responsable de la gripe y que se podría transmitir de persona a persona pero pensaban que la causa estaba era en una bacteria no un virus motivo por el cual los tratamientos también eran limitados. El primer antibiótico solo fue descubierto hasta 1928 y la primera vacuna para la gripe solo estuvo disponible en los años 40 del siglo XX de tal forma que para este periodo fueron escasos los esfuerzos que se pudieron realizar a nivel científico con el fin de combatir la pandemia. El miedo se apoderó de la población provocando situaciones dramáticas como el aislamiento social y la estigmatización de la enfermedad. La gente se ausentaba de sus trabajos ante el miedo a salir de casa produciendo un efecto directo sobre la economía. en algunos lugares las autoridades declararon la cuarentena prohibieron el derecho de reunión para evitar aglomeraciones cerraron escuelas al igual que teatros y centros de culto y fue hasta el punto de que numerosos fallecimientos de niños se debió al hambre. Las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe pero ni la realeza ni los gobernantes y tampoco las celebridades de la época fueron inmunes a esta enfermedad. Entre los líderes mundiales que la padecieron estuvieron Guillermo II de Alemania el primer ministro británico Lloyd George y el presidente de los Estados Unidos Woodrook Wilson. Edvard Munch el artista noruego que pintó El Grito realizó un autorretrato de cómo superó la enfermedad y otros como el austriaco Gustav Klim no sobrevivieron. La pandemia no dejó intacta prácticamente ninguna región en el mundo. Solo en la India las víctimas mortales alcanzaron entre 12 y 17 millones de personas. En Gran Bretaña murieron cerca de 250 mil personas. En Estados Unidos las víctimas fueron 675 mil personas. En España la enfermedad mató 300 mil habitantes. Y en Argentina la enfermedad mató 36 mil personas. La mayoría de los estudios realizados dan cuenta de una tasa global de mortalidad de entre el 10 y el 20% de las personas infectadas. Se estima que alrededor de 500 millones de personas o un tercio de la población mundial de la época se infectaron con este virus y el número de muertes en todo el mundo se estimó en al menos 50 millones. La pandemia fue tan grave que entre 1917 y 1918 la expectativa de vida en los Estados Unidos disminuyó en alrededor de 12 años quedando así en 36.6 años para los hombres y 42.2 años para las mujeres. Hubo tasas de muertes altas entre personas que anteriormente habían sido sanas incluidas aquellas de entre 20 y 40 años de edad lo que fue poco común porque la influenza generalmente afectaba a los más pequeños y a los más ancianos. más no o en menor medida a los adultos jóvenes. La epidemia de influenza de 1918 no solo afectó a seres humanos también afectó a perros gatos y hasta cerdos. En algunas granjas porcícolas de los Estados Unidos se diseminó situación que generó muerte de centenares de animales aspecto que afectó esta rama de la producción. La infección pasaba de los animales a los granjeros y sucedió así de manera continua durante 1918. El virus quedó firmemente establecido en el grupo porcino de Norteamérica bajo la forma de una infección moderada y silenciosa. De acuerdo con diversos autores la influenza en 1918 mató en 24 semanas más gente que el SIDA en 24 años y más gente aún en un año que la peste negra en 100 años durante la edad media. Las víctimas que produjeron la primera guerra mundial y la influenza tuvieron un desastroso impacto económico pues al ser los jóvenes adultos los más afectados por estos dos fenómenos y ser a su vez ellos la mayor parte de la población que aportaba la economía provocó que esta actividad se redujera e incluso se paralizara en algunas regiones. En muchos países no quedaban hombres jóvenes para llevar adelante el negocio familiar para dirigir granjas capacitarse para profesiones y oficios para casarse y criar hijos con el fin de reemplazar a esos millones que habían muerto. La falta de hombres elegibles llevó al llamado problema de las mujeres de repuesto con millones de mujeres que no lograron encontrar una pareja adecuada. Aunque la epidemia no causó cambios radicales en la estructura social no tan grandes como la caída del feudalismo por la peste negra del siglo XIV por ejemplo sí fue fundamental para inclinar la balanza de género en muchos países. La investigadora de la Universidad de Texas A.I.M. Christine Blackburn indicó que la merma en la fuerza laboral en Estados Unidos les abrió varias puertas a las mujeres. A nivel mundial los efectos de la pandemia fueron desoladores, pérdida de familiares y seres queridos, economía deteriorada, miedo colectivo y las compañías de seguro arruinadas debido a la muerte masiva de adultos jóvenes. Las distintas localidades y países tuvieron que conceder créditos especiales para poder sufragar todos los gastos derivados no sólo de la asistencia médica y social de los afectados sino también de la implantación y cumplimiento de las distintas medidas de prevención. La pandemia afectó de manera determinante en la Primera Guerra Mundial. Las últimas operaciones militares tuvieron dificultades e incluso fueron paralizadas por el gran número de soldados afectados por la gripe en uno y otro bando. Algunos autores han postulado incluso que la enfermedad actuó de modo decisivo sobre el curso de la guerra y que incluso precipitó su final. El historiador estadounidense Alfred Crosby ha vinculado el tercer brote de la enfermedad después de la Navidad de 1918 a las razones por las que se aceleraron las conferencias de paz de 1919 y se redactó de forma algo chapucera el Tratado de Versalles. ¡Gracias! De paso o no por Neiva todos los que queremos nos reunimos para escuchar Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM la radio que nos incluye a todos la radio de pensamiento universal. Escucha Radio Universidad Surcolombiana también en internet en www.radiousco.edu.co o en tuning desde tu celular para la realización Centro para el control 1972. La Primera Guerra Mundial la Primera Guerra Mundial Industrias Gráficas y Editorial Monserrat España Marques Morfin Lourdes y Molina del Villar América 2010 El Otoño El Otoño de 1918 La Primera Guerra Mundial 2014 Durán Sánchez Durán Sánchez Meléndez Meléndez Bernardo Meléndez Bernardo Ospina Juan La Pandemia de Gripe de 1918-1919 en Bogotá y Boyacá 91 años después Revista Infectio Volumen 13 Número 3 Septiembre de 2009 Marques Valderrama Jorge Rumores, miedo o epidemia La peste de 1913 y 1914 en la costa atlántica de Colombia en Historia, ciencia, saúde, manguiños Volumen 8 2001 OEI Boyacá fue la región colombiana con mayor mortalidad a causa de la gripe española de 1918 Sotomayor Trivin Hugo Historia geopolítica de las enfermedades en Colombia Maguare Número 13 1998 Velázquez Restrepo Andrés 2020 Conferencia Epidemias, pestilencias, enfermedades, catástrofes y muerte en Colombia en Ciclo de conferencias INCIVA Patrimonio Vital La licenciatura en ciencias sociales con apoyo de Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM lleva a ustedes la historia de las pandemias Una propuesta desarrollada a partir de las asignaturas El Tiempo y las Culturas 1 y 2 Historia de Colombia y Globalización, Cultura y Medios de Comunicación en Medios de Comunicación ¡Aquí Marcos! ¡Aquí Marcos! ¡Aquí Marcos! ¡Aquí Marcos! Gracias por ver el video.